Vamos a hacer un zarratito de goma eva Súper simple Pero rápido, rápido además Ya veréis Bueno, yo he cogido un rectángulo que mide 27 Por 5,5 Y lo que hemos hecho es Doblarlo así Podemos medir 11 Hay de aquí hasta aquí Y le metemos un tijeretazo Hasta más o menos la mitad Un poquito más abajo de la mitad ¿Vale? Luego ya lo he puesto así un poquito Y lo que vamos a hacer es bastante simple Vamos a coger nuestra pistola De pegamento caliente Y vamos A pegar esto así Entonces Vamos a poner un poquito de pegamento aquí Y un poquito de pegamento aquí Vamos a pegarlo así Una vez pegado así Esta sería la parte de delante del zapatito Bueno Pues ahora Vamos a pegar esto así Vamos a poner una tira de pegamento Y apretamos un poquito Para pegarlo Bueno ¿Veis que ya he cogido forma de zapatito? Bueno ¿Cómo hacemos la base? La plantilla Bueno Pues con un cachito de goma eva del color que queramos Yo lo he cogido el mismo color Lo podéis poner blanco para que haga como forma de suela Pero bueno Cada uno Y lo vamos a pegar así Tal cual Entonces ¿Qué hacemos? Vamos a dar pegamento alrededor De la parte de abajo Así de poquito a poco No le falta echar mucho Bueno Y haciéndole un poquito la forma Lo pegamos así Así Bueno Mientras esto seca Que no tarda mucho Pero bueno Para que seque un poquito mejor Yo he cortado un corazoncito Y le he puesto un par de De cachitos así De De goma eva roja Y lo que vamos a hacer Es pegarlo Como decoración A la parte de adelante Esperad no os queméis Vamos a ponerlo así Como decoración Queda así muy bueno Bueno Y que vamos a hacer ahora Lo siguiente Es recortar Lo que nos sobresale De la suela Vamos poquito a poco Todo alrededor Con las tijeras Si veis que ya va cogiendo forma Y ahora Yo tengo una Una tira Amarilla Que lo voy a poner Por todo alrededor Por la parte de abajo Entonces Le voy a Ir dando Pegamento caliente Y voy a ir pegándola Un poquito a poco Un poquito a poco Lo voy a poner Y que vamos a apretar Aparte Lo voy a poner Vamos aал este zapatito luego lo podéis usar para muchas cosas según el tamaño que hagáis desde fufuchas hasta poner caramelitos o bombones y meterlo en bolsitas blancas por ejemplo para dar de detalle bautizos por ejemplo queda muy bonito bueno pues este sería el zapatito espero que os haya gustado que os haya parecido sencillo y nos vemos en el próximo vídeo no olvidéis suscribiros